Más de 200 trabajadores de la cadena de supermercados transnacionales Walmart de la Cruz de Servicios se declararon hoy en huelga de brazos caídos ante la burla en el pago de utilidades que van desde 5, 22 y hasta 900 pesos a quienes tienen más antigüedad, a pesar de que diariamente el supermercado vende entre 1.800.000 y 2 millones de pesos. El supermercado transnacional permaneció cerrado al menos las primeras horas de este día y ante la negativa de la empresa de darle la cara a los trabajadores mexicanos, que además se dijeron explotados por la cadena de supermercados extranjera. Al que pago utilidades, que nos pagaron una miseria y queremos el pago justo. ¿Cuánto les pagaron? 400 pesos, otro compañero le tocó 22 pesos, ella que lleva 11 años, 900 pesos, es una miseria, no les dan respuesta. ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo va a permanecer cerrado el Walmart? Hasta que nos den respuesta. ¿Cuánto se está pidiendo? Pues lo justo. ¿Cuánto es? ¿1.000 pesos, 2.000 pesos? Es una quincena, se decía. Lo justo va a ponerse cerrado hasta que sea necesario, pero igual el trato que nos dan. Entramos temprano, tenemos que trapear, tenemos que limpiarse, hacemos multibusos. ¿Qué queremos nosotros? Pues el fruto de nuestro trabajo, porque todo este año hemos trabajado incansablemente, hemos hecho hasta lo que no nos corresponde, como en el departamento que estamos, hasta lo que no nos corresponde hemos hecho. Y esperando pues que se nos gratifique bien. De hecho, como el año pasado, cuando menos. Y más sin embargo, pues ahí ve, 20 pesos, 100 pesos, 200 pesos. O sea, pues aunque sea poco, digamos que si viéramos nosotros que de verdad la tienda es lo más que puede dar, pues sí estamos de acuerdo. Pues no creo que, pero aquí vendemos diario 2 millones, 1.800.000, un dineral. Y realmente lo que se nos da a nosotros aquí internamente, pues es una, nada se puede decir. Un pan al día, un vasito de café y los sábados nos dan ahí una tortita, nos dan, o sea, yo creo que eso no repercute mucho en el bono o en algo, ¿no? En general estamos inconformes porque nos dan una explicación que no nos va a solucionar nuestros problemas económicos. De hecho, manifestábamos que pues tenemos sueldos bajos para la zona en la que vivimos y pues realmente es mucho la inconformidad porque nos dan una justificación que obviamente sabemos que no es decisión del gerente, pero pues ahora sí que quien lo haya decidido pues no se puso a pensar en la inconformidad porque no es lo único en lo que estamos inconformes. Hay muchas cosas. ¿Como cuáles, señora? Como decían ellos, no tenemos una calidad de vida como nos la cuentan cuando entramos, cuando pedimos trabajo. Nos asesoran por generar tiempo extra, pero quieren el trabajo terminado, quieren la tienda reluciente cuando va a haber visitas, quieren que al cliente se le dé preferencia que se le atienda bien, pero a nosotros no nos dan el trato que merecemos como para tener ganas de llegar a trabajar con gusto, con realmente responder y sin embargo la tienda ha salido adelante. Esta protesta se suma a la realizada por los trabajadores de la misma cadena de supermercados en la entidad. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.